Música Después de caminar en distintas horas del día, tarde, noche y madrugada, miles de peregrinos llegaron a la iglesia de Guadalupe en la capital chiapaneca, procedentes de Villaflores y de Revolución Mexicana, municipio de Villacorzo. Gracias a la Madre Santísima, hemos salido adelante, mis hijos, mi madre y yo. Son las peregrinaciones más numerosas y antiguas de Chiapas, una con 40 y la otra con 51 años. Música Música Llegan con los pies cansados, pero con un corazón fuerte para prometerse regresar el otro año, y eso motiva a futuros peregrinos. Esto es para nosotros una tradición visitar a la Virgen de Guadalupe, peregrinar y venir a la Casa de la Virgen. Hasta el mediodía de lunes, se registraron 1.250 grupos de peregrinos. Afortunadamente va aumentando la devoción del pueblo, el deseo y las ganas de peregrinar, y nada más hay que ver cómo está la carretera que baja del jovo. Una peregrina o un peregrino no camina con los pies, camina con el corazón, y el corazón no se cansa. Como es tradición, la entrada de la magna peregrinación es esperada por propios y extraños, y a su paso, la gente le reconoce con aplausos y porras el esfuerzo mostrado. Llevamos 37 años peregrinando de Revolución Mexicana a Tuzla Gutiérrez. Y todo sin novedad, afortunadamente. Todo sin novedad, con la gracia de Dios y la Virgen Santísima. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias. Música Música